La Cámara de Industriales de Pichincha acatará el mandato que elimina la tercerización, pero buscarán alternativas para impedir su vigencia a través de acciones legales en organismos como la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Aunque el mandato que elimina la tercerización ya fue aprobado, el sector industrial insiste en sus posturas. Asegura que el mismo atropella la libertad de contratación, que este es blando con el Estado y duro con el sector privado, que tiene un espíritu de castigo y lo que más se verá afectado será el empleo, al que se lo deberá monitorizar continuamente sobre su impacto. Contribuye a que haya acá un temor por contratar. El empresario privado pensará, tenga la certeza, dos veces para contratar a una persona. Y pese a todos estos reparos, él mismo será acogido. Mientras un organismo no lo declare lo contrario, evidentemente esto será acatado. Sería a través de instancias internacionales. Es que dentro de las disposiciones generales del mandato, están prohibidas acciones para su impugnación. Esta disposición cierra las puertas a cualquier acción. Sin embargo, estamos estudiando la forma de cómo presentar nuevos reclamos ante organismos internacionales. Los empresarios además esperan que por lo menos en el reglamento que el Ejecutivo deberá establecer en 60 días, sus criterios sean tomados en cuenta. Adéctanos a Televisión Tenerama. Adéctanos a Televisión Tenerama.